Hola, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día vamos a continuar refutando varios versos que cita la secta de la luz del mundo de la Biblia para intentar ganar apoyo a su doctrina de un apóstol salvador. Lo que la luz del mundo hace es que crea la ilusión de que se necesita solamente a una persona para su salvación. Ya después de que establecen eso, dicen, esta persona que tenemos aquí, Nason Joaquín, es esa persona. Y después los manipulan cada vez que colectan sus ofrendas y esta persona y esta familia, esta persona reciben todo tu dinero y se van con tu dinero y es básicamente una máquina para robarles el dinero. Pero la primera cosa que hacen es que crean esa necesidad en sus mentes. ¿Cuál es esa necesidad? Esa necesidad que se necesita hoy en día un apóstol de Dios y luego no solamente un apóstol de Dios, pero un apóstol de Dios vivo. Segundo paso, les dicen, ese único apóstol que les trae salvación es esta persona y le apuntan a Nason Joaquín. Y dicen, después te dicen que sin esta persona no tienes salvación. Entonces, primeramente te engañan por decirte que se necesita a un hombre hoy en día aquí en la tierra que te pueda salvar. Y la Biblia dice que ese es Jesucristo, no Nason Joaquín. Pero como muchos miembros de la luz del mundo no estudian su Biblia, solamente creen lo que les están diciendo, entonces se dejan llevar muy fácil por estas falsas doctrinas. Bueno, ya que la luz del mundo les crea esa ilusión de que se necesita a un apóstol salvador y vivo. Y vivo, ¿por qué? ¿Por qué vivo? Porque si muere, ya no puede colectar ese dinero. Entonces, tienen que decir vivo porque después va a ser el sucesor de la luz del mundo. Ahora va a ser el hijo. Ya hemos visto que son los hijos de la familia, básicamente. Es importante que digan que el apóstol esté vivo porque solamente así pueden colectar dinero. Samuel Joaquín ya no puede colectar dinero y ya está muerto. También Aarón Joaquín ya están muertos, pero si está vivo todavía puede colectar su dinero. Y es lo que está haciendo Nason Joaquín. Ahora, la luz del mundo manipula mucho los textos de la Biblia. Y los manipulan para intentar ganar apoyo a esa idea que les mencioné, que se necesita un apóstol de Dios vivo en la tierra para ser salvos. Le llaman ellos el tema de la elección. Bueno, yo había tratado con estos asuntos muchos años. Ya hace en el año 2000. En mi libro, La influencia de Gnosticismo en algunas sectas modernas, un estudio crítico comparativo basado en la secta de la luz del mundo, publicado en el año 2000 por la publicadora Cle en Barcelona, España. Pero, como este libro ya no se imprime, está muy difícil para conseguir. Todavía hay algunos que se pueden encontrar en Amazon, pero estos son de vendedores privados, pero sí los pueden encontrar. Así que lo que yo quiero hacer es grabar aquí qué es lo que dicen estos capítulos. Hay mucha información aquí. Un librito chiquito, pero tiene mucha información, mucho detalle. Me duró muchos años de investigación. Pero quiero tratar con estos versos aquí y quiero leérselos para que al menos tengan el material aquí en audio. Bueno, y vamos a continuar en el capítulo 7, donde dice versículos bíblicos que la luz del mundo cita para apoyar su doctrina de Apóstol Salvador, empezando en la página 105. Y dice así, ¿es bíblico recibir al Apóstol Samuel Joaquín o diremos a Nazón Joaquín como al mismo Cristo? ¿Ustedes han visto cómo la iglesia, la luz del mundo, recibe a sus apóstoles? ¿Cómo se hacen todos como locos? ¡Ay, qué hermoso es verlo! ¡Véanlo venir! ¡Es la gloria de Cristo! Y cómo todos se emocionan y gritan y cantan y hasta lloran. Esto lo basan en textos como este texto. Entonces vamos a ver este texto y lo vamos a ver, a ver si se puede recibir a alguien así, ¿ok? Bueno, ellos citan, el primer texto es Galatas capítulo 4 del verso 14 a 15. Galatas capítulo 4 del verso 14 a 15. Y se lo voy a leer. Dicen que sí se puede recibir así a los apóstoles. Y vamos a leer este texto para ver qué clase de justificación, en dónde buscan la justificación para hacer lo que hacen, ¿ok? Dice así, está escribiendo Pablo, y dice Pablo, Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la santificación que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos? La luz del mundo frecuentemente cita estos versos para intentar dar apoyo a su lealtad fanática a sus apóstoles, como a Samuel Joaquín o a Ana Sol Joaquín, como al mismo Cristo. Dicen que ellos lo reciben como a Cristo, porque en la Biblia el apóstol Pablo también fue recibido como el mismo Cristo. También usan este verso para intentar ganar apoyo a la idea y práctica de darles regalos exóticos a su apóstol. Dicen ellos, si los hermanos del apóstol Pablo estaban dispuestos a dar sus propios ojos por el apóstol, los seguidores de Samuel Joaquín o a Ana Sol Joaquín también están dispuestos a dar regalos extravagantes a Samuel o a Ana Sol Joaquín. Bueno, vamos a refutar esto, ¿ok? ¿Qué es lo que están mirando aquí? Vamos a hacer la refutación. Primero, observemos que para nada les sirve a la luz del mundo citar versos de la Biblia para respaldar a su apóstol Samuel o a Ana Sol. Si primeramente no prueban que Samuel o a Ana Sol son apóstoles. Ellos siempre comienzan con la presuposición que tienen que probar. Dicen, es apóstol. Y cuando le preguntamos, ¿cómo sabes que es apóstol? Bueno, pues para mí es apóstol. Pero, ¿qué tipo de razonamiento es eso? Es como si yo les dijera, existen monitos verdes en el planeta Marte. Y si usted me dijera, bueno Luis, ¿cómo sabes que existen monitos verdes en el planeta Marte? Si yo dijera, bueno, pues para mí existen. Y si para mí existen, ¿qué de ti? ¿A ti qué te importa? Yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo en mi corazón. Esa es la falacía del argumento circular. La luz del mundo comete muchas falacias lógicas. Esa es una de ellas que presuponen algo que nunca se les ha probado. Solamente lo presuponen porque les están diciendo. Pero vamos a continuar aquí. Suponiendo que sí es un apóstol, pero vamos a continuar. Es importante notar que en el contexto histórico de esta cita, se entiende que Pablo posiblemente tenía una enfermedad física. Esta enfermedad probablemente fue mencionada en 2 Corintios capítulo 12 del verso 1 a 9. En la historia del judaísmo, la enfermedad de una persona era muchas veces considerada como algún castigo de Dios. Eso se ve, por ejemplo, en Juan 9, Juan capítulo 9 del verso 2 al 3. Es posible que los galatas hubieran estado inclinados a rechazar a Pablo y a su mensaje por causa de su enfermedad. Estamos mirando el contexto histórico. Es posible que hubieran interpretado la enfermedad de Pablo como un castigo de Dios. Eso lo estamos mirando de la cultura. Ok, aquí tengo una nota de pie de página. Tengo muchas notas de geleo. Está aquí en la nota 204. Dice la idea de rechazar a alguien por su enfermedad era común en el judaísmo. Varias veces cuando los ancianos se encontraban con una persona enferma, la evadían para no ser influenciados del espíritu malo que posiblemente poseía. Eso se ve en The Abednego Bible Commentary del año 1929, página 1217. Y también puede ver el libro que se llama The Inter, se llama The IVP, Bible Background Commentary. Ese es del año 1993, página 531. Y aquí pueden ver ejemplos de cómo es que se miraba a una persona enferma. Muchas personas lo rechazaban. Entonces, mirando el contexto histórico, es posible que hubieran interpretado la enfermedad de Pablo como un castigo de Dios. Y así posiblemente no hubieran recibido el mensaje que estaba dando Pablo. ¿Ven cómo el contexto histórico le da mucha luz a lo que están diciendo en las escrituras? Pero vamos a continuar. Por esto es que Pablo dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Ven eso? Y continúa y luego dice, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, el término ángel se usa varias veces para indicar mensajero. Eso se ve en Mateo 11, 10, Lucas 7, 24 y verso 27, Marcos capítulo 1, verso 2, Santiago capítulo 2, verso 25. Pero según su estilo, Pablo frecuentemente usaba el término apóstol para indicar mensajero. Es posible que en Galatas 4, 14, Pablo usó el término ángel para expresar un ser celestial sobrenatural, como en Galatas 1, 8, 3, 19, 1 Corintios 4, 9, 13, 1, posiblemente 2 Corintios 12, 7. Cuando Pablo, bueno, está usando una metáfora, una metáfora, está usando un modo de hablar Pablo aquí. Cuando Pablo dice que los galatas lo recibieron como un ángel de Dios, esto no indica que ellos creían que Pablo era un ángel celestial encarnado. Es lo que estoy diciendo, lo estaban mirando más como una metáfora. Y en este contexto lo está haciendo porque está mirando que lo recibieron muy bien a Pablo. Lo que Pablo indica con esto es que lo habían recibido con una bienvenida digna de un ángel. Esta noción ya era bien entendida desde el Antiguo Testamento. Véase 1 Samuel 29, 9, capítulo 14 de 1 Samuel 17, 20 y el capítulo 19 de 1 Samuel 27. Pablo continúa diciendo que los galatas lo recibieron como a Cristo Jesús. Lo que la luz del mundo intenta decir al manipular este verso es que Pablo dijo que Cristo estaba realmente encarnado en Pablo. Eso es lo que seguidamente oímos. Según el razonamiento de ellos de la luz del mundo, como el Salvador estaba en el apóstol Pablo, por consiguiente, el apóstol Pablo es el Salvador. Así es como la luz del mundo lo ve. Si bien es verdad que Pablo muchas veces se identifica con Cristo cuando usaba la preposición en, como por ejemplo en Galatas 2, 20. También es verdad que frecuentemente se presenta como un imitador de Cristo. Primera de Corintios 11, 11, 1. Filipencias capítulo 3, del verso 10 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. También es verdad que el apóstol Pablo se presenta como el representante de Jesús. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Segunda de Corintios capítulo 5, del verso 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 2, del verso, perdón. Segunda de Corintios capítulo 13, del verso 3 al 4. Efesios capítulo 3, del verso 1 al 19. Colosenses capítulo 1, del verso 23 al capítulo 2, verso 5. Y Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17. Es donde se ve que Pablo se presenta como el representante de Jesús. Y esto muestra que en un sentido, sí se puede decir que recibir a Pablo es recibir a Cristo, pero no en un sentido real. Nunca indicó Pablo que él era el Cristo encarnado y, por ende, el Salvador de la humanidad. La luz del mundo tuerce la frase como el mismo Cristo Jesús, la cual expresa solamente que Pablo era bienvenido. Para interpretar que sin el apóstol, en el cual está encarnado el Salvador Jesús, literalmente no hay salvación. Esta interpretación es, por cierto, totalmente contraria a lo que deseaba expresar Pablo en Galatas 4, 14. Estudiemos que en Hechos capítulo 14, verso 8 a 18, en la ocasión en que Pablo y Bérneme fueron recibidos como dioses en Listra, que luego Pablo hizo un milagro de sanidad a un paralítico. La narrativa es muy explícita en cuanto a la actitud de Pablo. Él se molestó de más al oír las declaraciones que se hacían con respeto a ellos. Es importante señalar que en el Nuevo Testamento nunca encontramos que algún seguidor de un apóstol le diga a este que él es la salvación o que en él encontró la vida eterna, como dice la luz del mundo seguidamente de sus apóstoles. Algo que es aún más antibíblico es la noción de que estas palabras fueron cantadas al apóstol por toda la congregación. Estas son prácticas que no aparecen en la Biblia. O sea, no solamente le están diciendo estas palabras a los apóstoles, hasta se las están cantando a los apóstoles. En la Biblia nunca se ve, nunca se ve que la congregación le cante palabras así a los apóstoles. Nunca. También dice Pablo, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Lo que Pablo expresa al decir esto es la misma idea anterior, que los galatas le brindaron una bienvenida especial. Varios comentaristas han sugerido que esta es una indicación de que Pablo tenía una enfermedad de los ojos, posiblemente la oftalmia. Pero es más probable que el dicho sacarse los ojos era una expresión idiomática, la cual expresa que una persona llegaría hasta extremos para ayudar a otra a fin de proveer para su necesidad. Es interesante notar que en la antigüedad, los ojos eran considerados los órganos más importantes del cuerpo. Eso se puede ver en Deuteronomio capítulo 32, verso 10, Salmo 17, verso 8, Zacarías capítulo 2, verso 8. Aquí hay algo muy interesante en cuanto a la historia que nos podrá dar luz de cómo se entendía esto de los ojos. En la nota 207, el comentarista H.T. Petz entiende todo el pasaje y la narrativa de Galatas 4, 12 al 20 como dedicado a una amistad entre amigos. Es decir, una relación entre Pablo y los galatas. En este punto de su comentario, él presenta una historia de dos amigos llamados Dandamis y Amisoses. Según la historia, Dandamis sacrificó sus propios ojos para redimir y salvar a su amigo Amisoses de la cautividad. Cuando Amisoses fue puesto libre, él solo se provocó su segura porque no podrá soportar ver a su amigo Dandamis ciego. Esto se ve en F.F. Bruce, The Epistle to the Galatians, The New International Greek Testament Commentary, Eddermann's Grand Rapids, el año 1982, la página 211. Entonces aquí miramos que hay una historia, una historia de cómo era valioso los ojos. Esto puede tener relevancia con lo que estamos hablando, de por qué es que miraban que Pablo tenía un problema con sus ojos. No sabemos qué era. Ahora, muchas personas que tienen problemas con sus ojos necesitan lentes, pero en aquellos tiempos no habían lentes. Entonces, no sé si han visto cuando Pablo dice unas cartas que escribe con estas letras y está indicando que son como letras grandes. Posiblemente no podía ver bien, no sé, pero nomás es un dato aquí histórico lo que estoy diciendo. La interpretación errónea de la luz del mundo acerca de esta frase no justifica la idea de obsquiar regalos exóticos a un apóstol. La luz del mundo toma este verso para explicar el por qué le dan regalos a su apóstol, a Samuel Joaquín o a Aronazón Joaquín. Pero tal regalos como son coches del año, coronas de oro, un zoológico de animales exóticos como tigres y osos, dinero y muchos, muchos más regalos. Regalos como estos nunca recibió ningún apóstol de la Biblia. Ustedes nunca pueden encontrar eso. Entonces vemos cómo manipulan estos textos. Este fue un texto que seguidamente manipulan para decir, mira, ya ves, tenemos que darle todo lo que tenemos al apóstol. Pero estamos mirando cuando vimos el contexto histórico, lingüístico, que no se está tratando nada de eso. Y es una manera que tenemos que estudiar porque estamos mirando que lo que las sectas hacen, manipulan los textos para agarrar su propia ganancia. Es lo que está mirando. Vamos a tratar con otro verso aquí. Vamos a tratar con el texto de Santiago capítulo 5, verso 14 a 15. La luz del mundo cita este verso a los efectos de justificar. Su doctrina de que ciertos hombres elegidos de Dios tienen la potestad para salvar y perdonar los pecados de los seres humanos. Y esto es lo que dice la luz del mundo de Nazón Joaquín. Varios miembros de la luz del mundo han declarado que esto es posible porque el apóstol Samuel Joaquín o ahora Nazón Joaquín transmitió este poder a los pastores y ancianos de su iglesia. Estos pastores y ancianos, por lo tanto, pueden salvar y perdonar los pecados de los miembros de la iglesia. Según ellos, esto es posible únicamente porque el hombre enviado de Dios a Nazón Joaquín le está transferido esta potestad. O sea, bueno, Joaquín. Vamos a tratar con esto aquí ahorita. Ok, refutación. Primeramente, es importante notar que en el verso 15 se habla de salvación de alguna enfermedad física o de un estado de salud malo, no de salvación espiritual del alma del hombre. Ahí ven como les empiezan a torcer la secta de la luz del mundo y comienzan a torcer las palabras. Cada vez que ven salvación piensan que tiene que ser salvación de sus almas. Pero eso es una presuposición. En los tiempos antiguos, muchos creían que la enfermedad venía sobre la persona como resultado de sus pecados. Y hablamos de eso. Juan 5 14, Juan 9 capítulo 2, perdón, Juan capítulo 9, verso 2, primera de Corintios capítulo 11, verso 30. Compara también Isaías capítulo 33, verso 24. Existe un dicho judío que dice ningún hombre enfermo se alivia de la enfermedad hasta que sus pecados sean perdonados. Cierro comillas. Eso lo pueden ver en J.B. Mayer, The Epistle of St. James, The Greek Text with Introduction, Notes, Comments, and Further Studies in The Epistle of James, Grand Rapids, Zondervan, página 174. Bueno amigos, después dice, justo es aclarar que la Biblia enseña que no siempre la enfermedad es el resultado de los pecados del hombre. ¿Se acuerdan eso? Eso se ve en Juan capítulo 9, verso 2 al 3. En segundo lugar, notemos que los ancianos de la iglesia oran por el enfermo ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Observamos que la oración hecha por los ancianos es en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Significa que el enfermo será restaurado y curado físicamente. El verso 15 nos dice que esto se logra porque el Señor lo levantará. Es importante notar que el que está logrando la obra de salvación o sanación física es el Señor, no los ancianos de la iglesia. Ahora cuando vemos la última parte del verso 15 leemos, Aquí cabe preguntar, ¿Quién es el que perdona los pecados del enfermo? ¿El Señor o los ancianos? La respuesta, según el contexto, es Dios, no los ancianos. Esto es corroborado también a notar que la frase griega, El pasivo de ese término es conocido como el pasivo teológico o el pasivo divino, lo cual indica que el que hace la obra de perdonar al enfermo es Dios, no los ancianos. Según el experto en el idioma griego, profesora Maximilien Zerwick, El pasivo teológico es el nombre dado al pasivo usado para evitar un nombre directamente a Dios como el agente. Y estos muchos libros de gramática dicen esto, no nomás este. Consideren los siguientes ejemplos donde se usa este pasivo teológico y donde no se menciona a Dios directamente en las oraciones y frases. Porque con el juicio que juzgáis, seráis juzgados. Y con la medida con que medís, medís o será medido. Mateo 7.2 También Mateo 7.7 Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que en un, déjase lo explico, se lo voy a hacer más fácil. Un pasivo divino es básicamente cuando no se menciona a Dios, pero se refiere a Dios. Por ejemplo, aquí cuando dice, porque el que con juicio juzgáis, serás juzgado. ¿Quién es el que, con quién te va a juzgar aquí? Pues es Dios, aunque no se menciona a Dios. Y con la medida que mides, serás medido. ¿Por quién? Pues por Dios, es un pasivo divino. Y luego dice, pedid y se os dará. ¿Quién te lo va a dar? Dios, es un pasivo divino. Entonces, notemos que en Mateo 7.2 se dice, seréis juzgados. Aunque se entiende que es Dios el agente que juzga, no se le menciona directamente. Lo mismo se puede decir de la frase, o será medido. Entendemos que Dios es el agente sin ser mencionado directamente. Eso se llama un pasivo divino. ¿Ok? Eso es un pasivo divino. ¿Qué es pasivo? El verbo es cuando recibes la acción. Por ejemplo, activo es que yo golpeo, pero pasivo es, yo estoy haciendo golpeado. Yo estoy recibiendo la acción. Serás perdonado. ¿Por quién? Pero aquí dice, el divino pasivo es por Dios. Aunque no se menciona la palabra Dios, es Dios el agente que está haciendo la acción, básicamente. A veces no los confundí. En Mateo 7.7 se dice, pedid y se os dará. También se dice, llamad y se os abrirá. Una vez más notamos que el agente o sujeto en estas cláusulas es Dios, aunque no se le menciona directamente. El siguiente ejemplo está muy relacionado con el texto de Santiago 5.15, ya que contiene la misma frase griega, serán perdonados, también conjugada en la voz pasiva del futuro. Notemos lo siguiente. Al cualquiera que dirige alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venido. Mateo 12.32 Al leer le será perdonado, se entiende que Dios es el agente que trae el perdón a aquel que habla contra el Hijo del Hombre, aunque no se menciona a Dios directamente. De la misma forma, cuando dice que al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, se entiende que es Dios el que ejecuta, sentencia, aunque él no es mencionado directamente. Cuando en Santiago 5.15 dice, el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, una vez más está implícito que la gente que trae el perdón de la humanidad es Dios, aunque él no es nombrado explícitamente. El uso del pasivo divino o teológico es común y abundante a través de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 5.5, Mateo 5.6, versos 7, versos 9, Mateo capítulo 7, versos 2, versos 7, Mateo capítulo 12, versos 32, Mateo capítulo 25, versos 29, Lucas capítulo 14, versos 14, primera de Pedro capítulo 4, versos 6 y hay muchos textos más. La interpretación errónea de este versículo por parte de la luz del mundo los lleva a enseñar que Nassau Joaquín tiene la autoridad para salvar y para perdonar los pecados de sus seguidores. También distorsiona este verso para decir que Samuel transmitió este poder a los ancianos de su iglesia. Es importante percibir que cuando Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo, la salvación a que se refiere no es la salvación espiritual del alma del ser humano. Santiago escribe acerca de una salvación para restaurar al enfermo físicamente, aliviarlo. Dios es el que salva o sana al enfermo de su dolencia en respuesta a la oración de fe de los ancianos. Una vez más, retiramos que en Santiago 5.15, Dios es la gente, Dios es la gente que trae el perdón a la persona, no los ancianos ni los apóstoles. Esto quedó demostrado por el uso del pasivo divino teológico. En tercer lugar, existe también una premisa falsa en los argumentos de la luz del mundo, ya que para que Samuel o Nassau pueda transmitir dichos poderes de perdonar y salvar a sus ancianos, en primer lugar los tiene que poseer. Pero como ya hemos mencionado en otras partes, Samuel o Nassau nunca ha probado o demostrado al mundo que él tiene estas potestades. Él no puede transmitir algo que primeramente él mismo no posee. La luz del mundo nunca ha probado que Nassau Joaquín o Samuel Joaquín tiene tales poderes. Solamente lo declaran. Esto es algo que cualquiera puede ser y declarar. Bueno, ojalá que no quede esto muy largo, pero quería demostrar básicamente entonces el resumen. Estos dos textos no prueban lo que la luz del mundo intenta probar. Y hay muchos textos más. Ojalá tenga más tiempo para hacer más en el futuro. Dios les bendiga.